Viviendas que son tratadas como inversiones y no como un derecho de los ciudadanos. Familias que son expulsadas a la calle porque ya no pueden pagar sus hipotecas. Bancos que acumulan pisos vacíos mientras cada vez más gente se queda sin techo. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FAQA. La fuerza de los consumidores en acción.